Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Dónde y a qué hora ver San Luis vs. Santos? ¿Jornada 8? ¿Clausura 2023? Atlético de San Luis se enfrentará en unas horas a Santos Laguna en el marco de la jornada 8 de Clausura 2023 de Liga MX. El epicentro será el Estadio Alfonso Lastras que abrió sus puertas el pasado martes para el duelo de la fecha doble contra el Club América. Los colchoneros de Andréa Ardín sufrieron la derrota 1-3 que les impidió escalar posiciones en la clasificación. Por otro lado, el cuadro lagunero no disputó su partido contra Diablos del Toluca FC, pues se anunció para el miércoles de la próxima semana. El equipo de Eduardo Fentanes llega fresco para el duelo de esta fecha, algo que podría jugar en su favor. Sin embargo, llegará con la presión de ganar de visita porque en su último duelo sufrieron la voltereta en casa de los bravos FC Juárez. San Luis recibirá a Santos en la fecha 8. Con 8 puntos se encuentra cada equipo. En el noveno y décimo lugar, respectivamente. Santos Laguna, por mejor diferencia de goles, está por encima del Atlético de San Luis. Atlético San Luis ha ido de más a menos en el Clausura 2023, pues luego de un inicio de varios puntos logrados, los últimos partidos no han sido los mejores para los potosinos, mientras Santos llega con un doloroso descalabro en Ciudad Juárez la semana pasada, por lo cual los de Eduardo Fentanes buscarán un nuevo triunfo que los regrese a los primeros planos. Los potosinos llegan al encuentro con 8 puntos, las mismas unidades del cuadro lagunero. Sin embargo, los verdiblancos tienen mejor diferencia de goles, por lo cual están un peldaño arriba. Con un Harold preciado encendido, Santos buscará el tercer triunfo de la campaña, mismo que se les ha negado en los últimos tres encuentros disputados en la Liga MX, ya que con Atlas y América empataron, mientras que con Bravos cayeron el sábado anterior. Potosinos y laguneros se enfrentarán este sábado 18 de febrero en punto de las 17 horas en el estadio Alfonso Las Tras Ramírez. Este encuentro será transmitido por la señal de ESP en televisión de paga, mientras que vía streaming se podrá seguir por la plataforma de StarMás. Santos Laguna, que saltará al terreno de juego con indumentaria en color negro con verde, viene descansado ya que en la jornada 7 de esta semana Doble no tuvo actividad al posponer su partido ante Toluca. En los antecedentes entre ambos equipos, el año pasado, en el clausura 2022, jugaron en la jornada 17 el domingo 1 de mayo en el estadio Las Tras Ramírez y el marcador fue de 1 a 3 para Santos Laguna. Mientras que en la apertura 2022, en la fecha 11 el domingo 28 de agosto, también los guerreros se impusieron por goliza 4 a 4.